FM 89 de 1, Radio Universidad. Sí, a familiares y víctimas, acompañando para que esto pueda pasar a diputados y sea definitivamente ley, alcohol cero al volante. Alcohol cero al volante. Quería aclarar más o menos aquí. Sí, perdón. No, decime, decime. No, 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 que quería aclarar lo que es alcohol cero al volante, porque uno cree que estamos en contra de las bebidas, de las cenas, de la reunión familiar, queremos sacar la bebida de la mesa, y no, no, no es eso. Sino concientizar que, así como se fue lo del cigarrillo, quizás ustedes son muy jóvenes, pero antes se fumaba arriba del colectivo, se fumaba adentro de un bar, de un restaurante, en un hotel, en el avión, en todos lados se fumaba, y no hace mucho tiempo logramos sacar el cigarrillo de los ambientes públicos. Bueno, yo creo que es más o menos parecido a lo que queremos hacer. No queremos sacar la bebida de las mesas de la familia, ni de los bares, ni de los comercios, sino la conciencia al volante. Lo que me sorprende, Evelyn, que vos seguramente lo aclarás, porque venís luchando mucho y hablando de este tema todo el tiempo, y te deben aparecer esas inquietudes. Bueno, me sorprende que lo tengas que aclarar, ¿no? Claro, tremendo. Es realmente tremendo, y que de alguna manera quizás hasta eso explica lo que está pasando sin la ley. Es que no se entiende, es que el vecino común, otra vez, el vecino común, soy yo, somos todos, ¿no? Te dice, no, pero mirá lo que quieren hacer, te quieren... Yo quiero juntarme a almorzar el domingo en familia, me tomo, quiero tomar un vino o la bebida, que fuese, y te dicen, y no te lo permiten, mirá lo que quieren, quieren prohibir todo, no, no estamos prohibiendo nada. Queremos concientizar, concientizar también significa salvar un montón de vidas, prevenir un montón de cosas. Es una cuestión de, esto va a ser generacional, obviamente, y en el ámbito que ustedes quizás, los chicos jóvenes que se puedan manejar en el ámbito social que uno tiene como, ustedes como comunicadores, es necesario a veces aclararlo, ¿no? Porque la mayoría de las diez muertes de tránsito que pueden haber en una estadística, ocho tienen que ver con alcoholemia. Mirá, mirá. No, además, si lo aclarés, es porque evidentemente a vos te pasa, y digo que tenés que aclararlo, y bueno, nada, me llama la atención, digo, algunas cuestiones que uno sospecha, ¿no?, que pueden ser mejor asimiladas, ¿no?, a ver, lo que te están pidiendo es si manejás que no tomes, ¿no?, un, no sé, un chofer designado, ¿no?, y ya está, digo, nadie te está diciendo que después, digamos, nadie te está quitando la libertad, ¿no?, pero ahí cuando la libertad sí se relaciona con el otro, ¿no?, bueno, ahí es cuando tiene que aparecer el Estado para intentar acomodar esa situación, ¿no?, un poco pasa por ahí la cuestión, también. Lamentablemente en este, tardamos muchísimo, recién ahora va a pasar a diputado y esperamos lograrlo antes de siete años, vamos a esperarlo. La voluntad política está, ¿no?, de aprobarla, sí. ¿O vos tenés alguna duda? ¿A vos tenés alguna duda? A veces, a veces sí. Por ejemplo, tengo una duda de las trabas, quizás, comerciales, políticas, de algunos sectores que quizás no, pero esto quizás lo hablo como familiar de víctimas en mi desesperación por algo inmediato, que yo considero que debe ser inmediato. Pero a veces yo creo que las presiones, políticas no gastronómicas, quizás no acompañan o no entienden otra vez lo que yo tuve que explicar al principio. Claro, claro. Sí, en realidad pasa, ¿eh? Pasa, digo, en otros lugares del mundo, por ejemplo, uno puede hablar por teléfono mientras maneja por las presiones de las telefónicas. No, uno pareciera que decís, che, alcohol cero, tiene que salir como un tubo, ¿qué te tengo que explicar? Claro. No, no hay nada que explicar. Bueno, sin embargo, las presiones de las empresas a veces dejan su huella. Evelyn. En otros países, por ejemplo, alcohol cero está desde siempre. También. Y no han bajado las ventas, no han bajado las minotecas, las bodegas, los comercios, los bolichos, los bares, no han bajado su venta. O sea, otra vez, es una cuestión de concientizar. Esto va a ser generacional y va a prevenir muchísimo, muchísimo. Lamentablemente, mi hermano fue víctima, estudiante de la Universidad de Los Lams, mi hermano doctor, hace 25 años atrás, a la salida de la universidad, lo atropelló un colectivo, que en ese momento no le hicieron alcoholemia, estaba en estado alcohólico, no le habían hecho alcoholemia. Y eso me lleva hoy a mí a poder acompañar a otras familias para lograr esto, para poder evitar para que a otro no le pase, más que nada. Me imagino que, bueno, muchos años de lucha, y esto que decías un poco vos, ¿no? Cuando falta tan poquito, bueno, la ansiedad por ahí te juega una mala pasada, entre comillas, entre comillas. Pero al mismo tiempo, me imagino que no le querés quitar pisada a los diputados y diputadas, porque también sé que cuando detrás están este tipo de luchas, hay muchas reuniones con diputados, con asesores, con diputadas, para contarles realmente el proyecto y lo que significa tener alcohol cero en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me imagino que, bueno, que estarán ahí, ¿no? Intentando no dar ni siquiera un metrito de distancia, nada. Nada, nada. Somos súper, súper constantes, para no decir persistentes, o alguna otra palabra, pero somos muy constantes, la verdad. Todos los bloques, todos los frentes abrieron. La posibilidad del diálogo, cosa que quizás en otro tiempo era un poquito más difícil, y la empatía y el respeto que nos han tenido con la seriedad que han tomado el proyecto, lo que queremos que sea ley, es realmente para destacar y considerar a todos. Es, a ver, ¿cómo sería la ley? Bueno, obviamente cero alcohol, ahora está permitido 0,5, si no me equivoco. Esto sería cero para el que maneja, o sea, supuestamente ahora es cero para los profesionales, choferes, camioneros, cero. El resto de la gente, está ese 0,5, que en realidad, ahora pensando loco, corregime si digo una pavada, Evelyn, ¿no? Pero digo, quizás ese 0,5 sí, no te haga nada para manejar, pero es el que habilita ese 0,5 a que te tomes esa vida, a que te tomes ese vino, porque si no, total, un vino, no sé, no pasa nada. Bueno, un vino es mucho más de 0,5 y pasan cosas, ¿no? No, no, todos los cuerpos son diferentes, todas las lecciones son diferentes, todas las mentes son diferentes. Yo mide 1,50 m, un fulano mide 2 metros y quizás toma un vaso de vino y no lo hace nada, yo 1,50 m, me tomo un vaso de vino y quizás me cae mal. Pero no desinhibe, hay estudios que lo comprueban, el desinhibidor, el relajante, hace, hace la diferencia. Que no lo asumamos o que digamos no pasa nada, a mí no me pega, es otra cosa. Es concientizar, es concientizar. O sea, el 0, si bien decías que ya rige nuestro país, lo que queremos llevar, claro, el registro profesional es el que tiene tolerancia 0. Pero bueno, lo tenemos que llevar a todos. Y esto, otra vez, va a ser generacional. De los chiquitos más chiquitos, de los jardín, que se les enseñe, que es una ley, que... Y ahí vamos a empezar a cambiar las cosas. Cuando la educación entre, cuando la información llega a nuestros hogares, que se sepan lo que es conducir con alcohol, cuando sea otra vez, ¿no? Como vamos adentro de un hospital y bueno, no hay que subir con una bebida así de vista, no tenés que manejar. Me imagino también que la ley debe generar algunas cuestiones a la hora de sacar el registro, ¿no? Digo, estaba pensando, por ejemplo, en la ley Micaela, ¿no? Bueno, quizás, digo, también, digo, esto de capacitarse, entender realmente lo que sucede cuando tenés alcohol en sangre, porque pasa esto, digo, lo que uno cree que es obvio, lo primero que nos dice Evelyn cuando empezamos a hablar tiene que aclarar, che, no es que te quiero sacar la posibilidad de tomar, ¿no? Claro, sal con cero al volante. Claro, bueno, digo, quizás haya, y me imagino que vos lo sabés y debe ser así, ¿no? Haya que concientizar mucho a las personas, por eso ella habla de generacional, porque ya quizás las nuevas generaciones están más pendientes, pero bueno, haya que trabajar mucho en la concientización y que todo el mundo sepa lo peligroso que es manejar con alcohol en sangre. Hay que trabajarlo, hay que difundirlo, y esperemos que la propuesta ya llegue, se fue aprobada para llegar a diputados, que la prueben, y otra vez, esto va a salvar muchísimas vidas. Duele mucho, duele mucho, y sabemos lo que se siente, y por eso no deseamos que a nadie más le pase, y por eso estamos acá, incentivando leyes que nos ayuden a evitar este dolor, ¿no?, para otras familias. La última que te hago, Evelyn, y agradeciéndote, la idea es que se, la idea es sancionada, digo, lo que vos pudiste hablar con los representantes en el Congreso Provincial, ¿no?, es que se convierta en ley antes de fin de año. Y queremos, queremos, una buena para nosotros tenemos que tener. Venimos trabajando mucho, se ha trabajado, hemos ido, hemos hablado, que la ley, que el artículo, hablar acá, que hemos ido a hablar con las bodegas, con los bares, con los restaurantes, gastronómicos, con todos hemos hablado. Lo que necesitábamos es la, es que se acuerden, que sea diputados y que digan, sí, es urgente. Esto era para ayer, era una ley que tenía que haber sido aprobada y tratada hace muchísimo tiempo, y nos han postergado. Y en esa postergación, lamentablemente, no solamente se mata la persona que estuvo alcoholizada arriba de un vehículo, o con alcohol arriba de un vehículo, sino todo lo que pueda ocasionar. Entonces evitaríamos muchísimo. Esto es urgente. Esperemos que salga antes del fin de año. Esperemos, esperemos. Claro, el Congreso Provincial tiene que negociar mucho, políticamente hablando. Digo, no la quiero meter a Evelyn si no quiere en este terreno, pero hay que negociar mucho. El oficialismo no tiene mayoría y hay que negociar todo lo que sucede ahí. Y esto a veces lo que produce es justamente esto que decía Evelyn. Lo que era para ayer se termina dilatando por diferentes cuestiones, porque a veces, también hay que decirlo... Es que no debe ser partidario. Y la vida de una persona, cuando vos te matan, no votas. Está en juega de la vida. No, iba a decir algo peor, en algún punto. Que a veces, estas votaciones son moneda de cambio. ¿Me entendés? O sea, bueno, dale, yo te acompaño acá para que vos me acompañes allá. Y hay cuestiones que no deben ser, justamente, ni partidarias, ni moneda de cambio. Me parece que eso, en algún momento, la política, en todo su conjunto, va a tener que empezar a distinguir y a poder separar. Bueno, che, hay cuestiones que podemos discutir la reglamentación, podemos, si hay alguna duda, por supuesto, debatirlo, pero que se transforme en moneda de cambio o que un partido se lo apropie, porque después se genera todo lo otro, no debiera pasar, Evelyn. No, no, otra vez. No pueden ser cuestiones partidarias, personales o ambiciones que nada tienen que ver con nuestra lucha. Nosotros estamos acá por todos, por el vecino de todos los municipios, no por el vecino, solamente de la matanza, que quizás es donde yo vivo. Esto es para todos, para todas las familias, para todos los municipios. Y otra vez, no, bueno, terminamos siendo quizás herramienta de intereses ajenos a nuestra causa. Pero, pero bueno, hay personas que somos quizás diferentes y tenemos, y creemos que los políticos es para, la política es para ayudar al vecino, es para tener las herramientas para poder hacer cambios. Y bueno, queremos creer. No, no, y es bueno, y ya la última, y agradeciéndote, digo, qué bueno que lo digas, ¿no? Porque a veces con todo lo que sucede, perdemos como la dimensión de la política que es para transformar la realidad. Después lo partidario es otra cosa, pero digo, poner en juego la política, digo, es la herramienta transformadora, ¿no? En este caso, Evelyn la utiliza para que nadie maneje más en la provincia de Buenos Aires con alcohol en sangre, pero bueno, es por ahí. Viste que a veces también hay como una, igual no quiero hablar de esto ahora porque estamos hablando de otra cosa, pero me interesa rescatar la política también como acto para transformar, ¿no? Eso, a eso. Es importante, es fundamental. La política es hermosa, es bellísima, porque nos ayuda a hacer un montón de cosas, pero otra vez, no tiene lo partidario, lo personal. Tal cual. No tiene nada que ver con lo que significa como herramienta la política. Exactamente. No, esto lo digo en función de, viste, que hay como una bajada de línea de algunos sectores también, de algunos medios, viste, que hay que la política es mala como en sí misma, y eso lo que hace es que si te corres, o sea, si se corre Evelyn, digo, perdón que utilice este ejemplo, ganan las empresas alcohólicas. O sea, es así. Tenemos que darle lugar a las personas jóvenes, a las personas nuevas, porque ellos los que acusan de eso son los mismos de siempre. En cambio, y no le dan lugar a pensamientos nuevos, estamos en otro siglo, estamos en otro siglo, y tenemos que ir avanzando y creer en esto de la diversidad de pensamientos, ¿no? Poder respetar lo que piensa el otro, sin abusarnos, sin pasar por encima. La tolerancia en el otro, más que nada, bueno, otra vez, acá fueron todos los bloques los que nos apoyaron, sin intención, yo no dije de qué partido soy, a quién voto. Pero, no, acá estamos hablando algo para salvar vidas. Tal cual. Tal cual. Evelyn, gracias por este ratito. Gracias. Muy amables a ustedes, chicos, y que tengan buen día. Igual, igual. Muy amables por darnos espacio. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. La Matanza, Radio Universidad FM 89.1.